Un paro de labores en todo el sistema educativo, orquestado, organizado por la propia, la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Sección 37. A continuación leo el comunicado de prensa emitido ayer en la tarde, dirigido a los trabajadores de la educación agremiados a la Sección 37 del CENTE, a los padres de familia, alumnos y a la opinión pública en general. Por medio de la presente, no sin antes enviar un cordial saludo, les informo que el día de hoy, o sea, ayer lunes, se estuvieron realizando los pagos correspondientes a los finiquitos pendientes de los compañeros jubilados del año 2021, quedando por pagar los finiquitos del año que transcurre. Aunado a estos pendientes por pagar, seguimos con la exigencia del pago de los siguientes conceptos. Solución inmediata al incremento basado en la política de bienestar al salario 1, 2 y 3% para personal activo y jubilado. Cumplimiento total del pago de finiquitos pendientes del 2022, pago del plan múltiple beneficios, basificación de placitas, así se le dicen, de placitas, horas 6 más 1, módulos aislados, plazas y horas históricas, es decir, de laboratorio, medio escolar, banda de guerra, orientación, trabajo social y asignatura estatal. Pagos pendientes al personal interino. Pago de retención realizados por Iztecali correspondiente a proveedores durante el año 2020 y 2021. Abatimiento del rezago de pensiones y jubilaciones por parte de Iztecali. Pago póstumo de Iztecali el año 2015 a la fecha. Reconocemos el esfuerzo de la maestra Marina del Pilar, gobernadora constitucional de Baja California, por el anuncio del pago de los finiquitos del año 2021. Sin embargo, los rezagos antes expuestos en este documento requieren seguir con la condición laboral que establecidas como organización sindical, por lo que seguimos convocando desde el día martes, es decir, hoy, al viernes 11 de noviembre, a suspender el servicio educativo y permanecer en nuestros centros de trabajo en los horarios correspondientes. Agradecemos enormemente a los padres de familia, a nuestros alumnos por su apoyo, etcétera, etcétera. Y se despide el secretario general de la sección 37, el profesor Ampelio Íñigue Zarellano, que hoy todos los medios la han tratado de buscar y el señor sigue aplicando la política de avestruz, esconder su cabecita. Lamentablemente, tanto la parte oficial del gobierno como la parte oficial de la sección 37, pues no han dado la cara para decirnos toda esta afectación que se está teniendo por el sistema educativo. Y que usted sume, imagínese, un año y feria sin clases a los alumnos, si todavía vengas con este movimiento que no lo estoy criticando en términos de su justa demanda, sin embargo pudieron haber negociado.